Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Cuando el oficial de la ambulancia llamó a Met, Met se enteró que se convertiría en padre. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Met Ramazan de Emir y su novia Afra Saraolu vuelven a estar en la agenda con un acontecimiento que sacudirá la agenda de la revista. La escena en la que Afra cae enferma y es llevada de urgencia al hospital y Met se entera por un oficial de la ambulancia que será padre casi se parece a una escena de película. Aquí están los detrás de escena y los detalles de este impactante desarrollo. Afra Saraolu ha estado pasando por momentos difíciles últimamente debido a su apretada agenda de trabajo y al estrés en su vida. Tanto los proyectos en los que participó como los vaivenes de su vida privada empezaron a afectar negativamente la salud de la bella actriz. Sin embargo, nadie podría haber previsto que este difícil proceso llegaría a un punto tan dramático. El momento de la caída y la llamada de ambulancia. El incidente comenzó cuando Afra enfermó repentinamente. El famoso actor sintió repentinos mareos y náuseas mientras se encontraba en casa. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, sus familiares llamaron inmediatamente a una ambulancia. Los equipos médicos llegaron rápidamente a la casa de Afra y prestaron primeros auxilios en el lugar. Sin embargo, el estado de Afra empeoraba y tuvo que ser hospitalizada de urgencia. En ese mismo momento, todas las miradas se volvieron hacia Met Ramazan de Emir. Tan pronto como Met escuchó que su novia Afra se había enfermado, abandonó el set y corrió al lugar preocupado. Pero le esperaba una sorpresa mayor. Mientras uno de los agentes de la ambulancia informaba a Met sobre el estado de salud de Afra, sin querer reveló un hecho, Afra Saraholu estaba embarazada. Esta información literalmente cambió la vida de Met. El famoso actor, que supo que sería padre, experimentó alegría y ansiedad al mismo tiempo. Sin embargo, enterarse de esta noticia en un momento tan crítico y de la mano de un profesional de la salud confundió aún más los sentimientos de Met. Met, asombrado, siguió a la ambulancia hasta el hospital. La pregunta que tenían en mente era cuál sería el estado de salud de Afra y del bebé. Cuando llegaron al hospital, los médicos inmediatamente controlaron a Afra e hicieron las intervenciones necesarias. La información inicial de los funcionarios del hospital confirmó que el estado de Afra-Saraolu seguía siendo grave, pero los médicos hicieron todo lo que pudieron. Se afirmó que se requería un proceso de tratamiento más cuidadoso debido a su embarazo y que permanecería en el hospital unos días para monitorear la situación. Med Ramazan Demir pasó la mañana en el hospital y esperó junto a su novia sin siquiera pestañear. Según información recibida del círculo cercano de la pareja, este suceso llevó a la pareja a un nuevo punto de inflexión tanto a nivel emocional como en su relación. El entusiasmo de Met por convertirse en padre y el proceso de recuperación de Afra acercaron a la pareja. Este desarrollo causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La noticia del embarazo de Afra-Saraolu generó gran sorpresa y emoción entre los fans de la pareja. Las redes sociales quedaron literalmente sacudidas tras el incidente. Los fanáticos de Afra y Met colmaron a la pareja de mensajes de apoyo. Por otro lado, era cuestión de curiosidad cómo reaccionaría la pareja ante esta inesperada noticia y qué pasaría en el futuro con respecto al embarazo de Afra. Se sigue hablando de que Met Ramazan Demir se enteró por el oficial de la ambulancia de que iba a ser padre como un acontecimiento que pasará a la historia de las revistas.